Esto es algo especial Un momento que nunca se olvida Algo nuevo que sale de una persona Y este tema significa todo eso Esto que un día hice y esa sensación que no volveré a tener RPM Enciende eso coño que ya es verano Aunque el tema esté fijo que sale en invierno Desatando el nudo de mi garganta en un apretón de manos En el que me decías pasa y toma asiento Lo siento pero que va Hoy me voy pal barrio tengo ganas de rapear Mirar para el cielo voy a pensar Un día quizás estaremos ahí viendo como nuestras hijas se hacen mamá Busca la segunda cara y omite lo literal Que nada es lo que parece y pronto lo entenderás Buscando las costillas encontré el paladar Una rima o un cuchillo creo que no hace falta contestar Al fin y al cabo aquí nadie te va a salvar Y será una tabla de madera lo que te haga de antifaz O tal vez solo pasarás a un plano que los vivos no hemos visto nunca jamás Otra ronda Que levanten las manos todos los guerreros Que se la lullaron y que también se jodieron Saben lo que es nacer en el fondo de un agujero Y que en vez de echarte la mano el estado te ponga un bebedero Yo estoy con mis eternos compañeros Los llamo no sé qué y no sé cuánto Habitan en mi cerebro Y la verdad que actúan más veces de las que quiero Pero si no no sería el mismo en serio Me arropé lo más profundo de mi vacío monedero Y en la carencia de materiales encontré algo verdadero Que puedes tener mil cosas metidas en tu ropero Y sentirte ahogado pensando en un simple te quiero Que no nacimos pa' tener sino pa' ser Habituarnos a la esencia escondida en un papel Quien haga música y la sienta lo debe comprender Y esto no es cosa mía es solo cosa del ayer El show se esconde y llega al anochecer La almohada no responde y ahí escondes tus pies Por si te rosa algo que no quieres Pero a ver tal vez no sea alguien más Lo vi y solo te quiere conocer O ya te conoce y te quiere volver a ver Porque él está ahí aunque piense que ya se fue Mira hacia arriba y solo ves una pared Si no es de humo pues el techo Y yo suelo dormir en él Si, 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 no, no, no This world is a fucking city No lo digo por su olor Están preparando a convincirlos Disparan contra el dolor De aquel que quiere vivir en un mundo de color What up, son? Con vida a corto plazo Tan solo otro trazo Y un humilde corazón Que se hace pedazo Viendo esos casos En lo que los pies te tiemblan sin razón Ahora sonrío aunque todo guarda Me encanta acariciar las cicatrices de mi espalda Si te digo pues estoy bien No hay uno en serio que valga Hazme caso y no preguntes que no hace falta Ahora duermo tranquilito aunque me pegue hasta las tantas Pensando en si hacerlo o no pero pues que me encanta Ver como alguien que se cae se levanta Sin pensar en que pasará porque si tiene que pasar pasa Y yo ya paso de todo solo quiero a mi sangre No voy a dejar que eso que prometí un día quede en balde Podrás tallarme de lo que quieras pero nunca de cobarde Esto no se acabó Pongo un punto Pero aparte Hay otros valorando el arte También algunos tan solo intentaran tacharte De algo que no eres intentando apartarte Pero más vale tarde que nunca Mijo Aunque alguien me dijo que nunca es tarde No No Y nunca es tarde Y Y Y nunca es tarde Si te mueren que digan ay que pobrecito Aunque sea mentira que no digan que eres un cobarde Ay Ay Y nunca es tarde Ay Ay Y nunca es tarde Tus ojos se cierran tienes ganas de acostarte Es un mensaje que ha querido impactarte Rombo 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 La mano no tiembla y yo perdí el tacto ya Preguntándome a mi mismo cuando cambiará No hay de esos ni suerte ni estrella fugaz Que pare mi rabia cuando suena un puto Rombo Club Oh shit motherfucker En todos al suelo que ha llegado un niño de conversaciones Con mil putas con bigotes me llevaron A querer conocer los barros de la prisión de tinta Otro lo que brimta suena el rap en cinta Mil froyentos naciones distintas Mi actitud mi pinta Un alma vikinga Si llegas a la esquina y miras hacia el fondo verás el pastel Y en mi boca la guinda Hablan de calle click-clack, otro skate grinda En la barandilla mientras un rapero baile silba Fleje breakers con cartones y más montando espectáculos Y luego mucho boca grande lo llamo súper bajas chicas A la cara se achican, traigan más su clica y la sangre salpica Jodios, cuca chica, tengo una de pica El que más grande se cree luego es el que más se pica Cuando viene un malandro de verdad y se los explica Me encanta el crujir de sus tripas cuando las matican Mi mandíbula para dibujar su silueta y creerme el zika No soy Stephen Cigar, soy David Medina y Una y pa' mí la meca es el final del tic-tac Momento crica, dejo que el camino siga Solo me atoxica la toxicidad cocida Los dientes de quien un metal consiga Que Dios bendiga a esas grandes divas Que aguantan en su barriga El mayor regalo al que le llamamos vida Y ya no creo en nadie na 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 Solo creo en mi sangre Cuando no me pueda levantar Te haré que la musica hable Dicen que debería respetar pero no todo el mundo es respetable Los que callan cuando deben hablar y hablan cuando deben callarse Para mí son perros y por eso vine a pisarles Voy a cobrarles lo que no querían pagar A ver si vuelven a tocar mi sangre Y ven un nuevo despertar para admirar lo que tenían Pero ya no está, brother, te cansan pa' Que aún sigo hablando contigo Aunque ha pasado mucho Seguirá vivo en mi memoria Hasta que mi cuerpo no pueda aguantar Y no estoy loco, si bueno que mata Adivina virtud lo que pa' otros es una enfermedad Pa' mi enfermo es el que le puede robar A quien pasa hambre a su lado encima pa' drogas Ni siquiera pa' mamá You are really, man, te debería matar Pero mis manos solo están para poder cargar Aquellos de verdad cuando no puedan caminar Porque no hay cima si no puedo escuchar las risas de los míos Hace frío, solo te quiero abrazar Aunque me he vuelto a aferrar a un corazón sombrío Sonrío ante este malestar Hice un siniestro trío con la inocencia y la bondad Para cortar mis latidos Y ya no creo en nadie Solo creo en mi sangre Cuando no me pueda levantar Ya vendrá mi musa a inspirarme La miro a los ojos, sonrío y la toco Me dice cántame cariño, que como tú hay poco Preferí mi bienestar, por eso ya dejé el choco Ahora más fuerte que nunca es el niño de loco Que le follen al párroco Esto es arte del barroco Si hace frío, en una libreta encuentro soco Preferí mi bienestar, por eso ya dejé el choco Ahora más fuerte que nunca Es el niño de loco Es el niño de loco El hombre del saco se ha liado con el coco Crearon una alianza dentro de mi cerebro roto Y el que quiera guerra cambio y corto Quien lo pilló está con nosotros Deberías de haberle creado a mi madre un aborto Porque el temor de muchos es encontrarse en la noche y en mi rostro Que no hay profetas, mesías, ni un apóstol Que pueda sobrepasar la creación de tal divinidad Mi flor de loto Si, mi flor de loto Mi flor de loto RPM Studio Es el niño de loco Mueve, muévete con tu Grammy Con tu ritmo y tu sazon de Illuminati Aquí si entramos te reventamos tu party Sin tener ni un euro ni nada incluso entrando gratis Sus versos de ciencia ficción La cadena de su galardón Con su pose de malo visto se lo quitó de un pisotón Y luego diré que soy yo O antes de que lo haga un traidor Que luego desapareció Porque traición llama traición Llegó al cielo por mi cojón Y el otro se lo enflato a los que siempre decían que no Pero ya todo esto cambió Vivo en una fracción de tiempo que ya se paró Las almas controlan a las mentes Y su postre es un corazón Algún raguño un moratón No te hacen un puto patrón Robarle a una vieja a ser un mierda No fue un ladrón Porque algunos otros robó Pero a los que lo tienen todo Y solo para que comieran terceras personas No, intenten hacer esto que estalla su cráneo The fucking magic flow Puta aún les parece extraño Curtiéndome en esta mierda todos estos años Pa' que cuando vea la gloria de frente Diga el mundo es un paño Y estando lleno de cookies Intentando ser satánico My name is Chucky Lo miré a los ojos Me dijo Conoce a Nubi Y yo pensando Si loco Pa' que estupido Hoy voy a seguir de juerga Llego el rey de esta selva Mi estilo de vida Ni es bueno seguirlo Ni se muestra Porque si lo aprendes yungo Puede que tal vez no puedas Aguantar algo tan duro bro Quizás no te convenga Crema catalana Que va a mojito picón Tengo 22 años Y ya parezco un viejón No me eches las culpas a mi Fue el día a día Lo que me quemó Y me hicieron que cada vez fuera aún más cabrón Si le ofreces un calletón Se corre una maratón Y luego va de matón Esto es pa' que a mi hermano le robó O está dentro de este género Guarrón Si no fuera por tus lágrimas Tendrías algún moratón Muerte a Tutankamón Y a sus pintas de Pokémon No tienes talento Solo alguien que te chupó No quiero decir tu nombre Por si te pasas de bocón Y tengo que ir a buscarte Para abrirte un socavón Quería quedarme callado Pero es que algo me reconcomía El acto de echarle la culpa a alguien Que nunca lo haría Ahora voy a ser yo el protagonista de tu pesadilla Vivirás como la basura que eres Una eterna agonía Debería calmarme Pero pues que me dolía Ver esos atos hacia quien quiero Como las manos mías Déjate de calentones Que todos los cuerpos se enfrían Cuando juegas con el fuego Sin saber a lo que desafías Sin saber lo que desafías Esa persona que tocaste La quiero como a las manos mías Me acuerdo de aquello que alguien me decía Que el pollo pasa gallo Y el gallo pasa ceniza A picotar leguero Pa' todos los manos largas Que encima son putas Con bigots de pelo Con pecho y barba Te miraré Mientras te desangras Bailaré Y me llevaré Tu tanga Catapamba Sumo la bamba Déjate de peli Que te estampa No sé cómo puedes seguir Con la frente alta Cuando deberías de tener ojos en la espalda Primo, más falta R.B.M. Estudio 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 vamos a conseguirlo pese a quien le pese y pose quien pose mi cora en la pesa mil piezas y no de puzzle un eterno bucle en mi cabeza creer que a base de pases el tiempo no pasa mientras entra una mariposa y yo llegado por el bombillo en el que se posa ponme las esposas sal de mi casa déjame ahí pero hazme una infusión de ignorancia aromatiza con certeza no quiero saber lo que piensa ni tampoco lo que mi vida te puso siéntate en mi sillón se está haciendo la pisa ya tengo una guerrera a quien llamar princesa petrificaste mi alma sin ser medusa se calla pero sus ojos se me confiesan he tenido mil fallos pero igualmente me quiso le entregar a mi alma al diablo por estar siempre con ella respiro vi el aire suena me encerro en mi túnel mirando a la luz los recuerdos pago llave en un baúl seguir haciéndome un set al ataúl quiero tener un peque y cantarle una nana duerme mi niño duerme en que nos vemos mañana le pedí al universo que siempre lo cuidará que se me haga fuerte en que respete a su mamá que si parte en su corán se pierda mi mirada en que no se rinda nunca y que no pierda las ganas tiene que entender que papá duerma en una katana y que no se desmorone si me muero mañana porque la vida dura pero da igual hay dios divina locura no voy a parar aunque esto sea una tortura no duele igual para mí es una fortuna poder reír y cantar por eso es que sigo intacto y es con el corazón con lo que redacto temblor corporal sensación de infarto para que escalar si ya aquí lo parto una marioneta más en este teatro en el lunar de tu espalda encontré mi despacho besarte es un capricho si me caigo me la suda sé que del suelo no paso respiro y el aire suena encerro en mi túnel mirando a la luz los recuerdos bajo llave en un baúl seguir haciéndome un set alantaúl y si paso del piso tengo muchos esperando así que si muero moriré riendo se bajo el telón pero no se acabó el acto en privado mola más no es que lo estemos escondiendo un coche sin motor guiado por llantos el tubo de escape engrasado de tanto lamento acelero derecho para el campo santo el chasis congelado tras tantos incendios pero relájate davy enchufa los cascos escuchando siempre temas de mi gremio yo no quiero un premio esa mierda me da asco tan solo froto lámparas para sacar mi mal genio desde siempre que metiéndola al rollo yo no quiero cheques hablé con el demonio pues es que ahora duerme en la pata de mi escritorio se apagaron las luces me voy para el cuarto no molesten coño no 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 no